Música Bienvenidos nuevamente a este espacio curricular de español. Mi nombre es Marcia Ekelig Morales y en esta video clase abordaremos la temática de Lectura crítica de obras literarias y científicas. La expectativa de logro para este contenido es desarrollar en los educandos la capacidad de leer en forma crítica bajo un enfoque reflexivo que fortalezca la autonomía de pensamiento. Antes de entrar al contenido de la video clase recordaremos que Una obra literaria es una creación artística donde existe un hablante lírico a través de la que se emiten mensajes y enseñanzas con la intención de comunicar y producir gozo estético, por lo general narrando una historia que tiene un determinado argumento. Por otro lado, una obra científica es cualquier obra que aborde o desenvuelva en su conjunto o en alguno de sus aspectos una disciplina relacionada con el saber humano, con fines expositivos, didácticos, de investigación, sistemáticos, críticos o de otra especie. La obra científica cuando se concreta por escrito se encuadra en la obra literaria. Veas este último término en esta referencia legal, en lo que a la propiedad intelectual se refiere. Ahora sí, entraremos a la temática Lectura crítica de obras científicas y literarias Iniciamos preguntándonos ¿Qué es una lectura crítica? Muy bien La lectura crítica es una forma de análisis del lenguaje que no toma el texto dado al pie de la letra, sino que implica un examen más profundo de las afirmaciones presentadas, así como los puntos de apoyo y los posibles argumentos en contra. La lectura crítica aplica a la no ficción, escritura en la cual el escritor plantea una posición o trata de hacer una aseveración. La lectura crítica es una lectura activa. ¿Para qué se usa la lectura crítica? La lectura crítica tiene como finalidad lograr la comprensión total del texto. Todo depende de la capacidad de pensar críticamente. Muchos expertos sostienen que la lectura crítica es la igual que el pensamiento crítico. Lees con tu cerebro, no con tus ojos. La lectura crítica es la actividad de pensamiento. Cuando hablamos específicamente de leer críticamente, enfatizamos el importante papel de evaluar o juzgar ideas, no solo asimilarlas pasivamente. La lectura crítica no tiene que ser toda negativa. El objetivo de la lectura crítica no es encontrar fallas, sino evaluar la fuerza de evidencia y el argumento. Ahora bien, ¿Cómo ser un buen crítico? 1. Tome en consideración el contexto de lo escrito. Usted puede estar leyendo algo que fue escrito por un escritor con un contexto cultural diferente que el suyo, o usted puede estar leyendo algo escrito hace algún tiempo en un contexto de tiempo diferente que el suyo. En uno u otro caso, usted debe reconocer y tiene que tener en cuenta cualquier diferencia entre sus valores y actitudes y las representadas por el escritor. 2. Cuestione las aseveraciones hechas por el escritor. No acepte lo escrito al pie de la letra. Antes de citar lo escrito, asegúrese que el escritor pronuncie suficientemente, proporcione suficientemente respaldo para cualquier aseveración hecha. Busque hechos, ejemplos, estadísticas que proporcionen respaldo. También espere a ver si el escritor ha integrado además el trabajo de especialistas en la materia. 3. Compare lo escrito con otro trabajo escrito sobre el tema. Busque ver que lo escrito sea consistente con lo que otros hayan escrito sobre el tema. Si hay inconsistencias, cuidadosamente evalúe el respaldo que el escritor provee para dichas inconsistencias. 4. Analice los supuestos hechos por el escritor. Los supuestos son cualquier cosa que el escritor deba creer como cierta para hacer las aseveraciones. En muchos casos, los supuestos del escritor no están directamente expresados. Esto quiere decir que usted debe leer cuidadosamente para identificar cualquier supuesto. Una vez que usted identifique un supuesto, usted debe decidir si es o no. 5. Evalúe la fuente que el escritor usa. Al hacerlo, asegúrese de que las fuentes sean creíbles. Por ejemplo, Einstein es una fuente creíble si el escritor está escribiendo sobre logros trascendentales en la física. También asegúrese de que las fuentes sean relevantes. Einstein no es una fuente relevante cuando el tema es la poesía. Finalmente, si el escritor está escribiendo sobre un tema en la actualidad, asegúrese de que las fuentes sean actuales. Los estudios hechos por Einstein, por ejemplo, a inicios del siglo XX, no pueden ser apropiados si el escritor está discutiendo con el estado actual del conocimiento en la física. 6. Identifique cualquier sesgo posible del escritor. Una discusión escrita sobre política dependerá de la inclinación que tenga el escritor hacia la política. Lo escrito muy bien puede reflejar una posición sesgada. Usted debe tener en cuenta este posible sesgo al leer lo escrito, es decir, acepte con reservas lo escrito. Preguntas para activar el nivel de comprensión. Las siguientes preguntas son las que debes hacerte al momento de leer un texto para lograr una mayor comprensión crítica sobre el mismo. Número 1. ¿Qué tipo de texto es este? Número 2. ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente expresión? Número 3. ¿Qué argumento presenta el autor? Número 4. ¿Cuál es la actitud del narrador? Número 5. ¿Cuál es el propósito del autor? Número 6. ¿Qué motiva al autor? Número 6. ¿Lo que expresa? Número 6. ¿Son hechos u opiniones? Basándonos en las preguntas sugeridas anteriormente, analicemos los siguientes textos. Los deportes y ejercicios son beneficiosos para relajarnos y tonificar nuestro organismo, pero no debemos excedernos, ya que nuestro organismo posee estructuras fundamentales, como en el caso de nuestra columna, las cuales siempre debemos preservar. Respecto a esta última, ¿cuál es el deporte ideal? La natación. ¿Por qué la natación? Porque la columna no sostiene peso y por tanto no expone a lesiones. Número 6. ¿Qué motiva al autor? ¿Cuál es el argumento principal que presenta el texto? A. Las lesiones en la espalda mejoran mucho con la práctica de gimnasio y natación. B. Nuestro organismo posee estructuras básicas, como la columna vertebral, que invariablemente debemos preservar. Correcta. ¿Cuál es la correcta? La B. ¿Cuál es una buena inferencia del texto? Cuando nosotros hablamos de inferencia, queremos decir, ¿qué podemos deducir del texto? A. Ciertos deportes pueden resultar ventajosos en función de la protección de una estructura corporal. B. Los problemas en la región lumbar pueden originarse en la práctica de la gimnasia. ¿Cuál es la correcta? La A. ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente expresión? Deporte ideal. A. Deporte relajante, tonificador e inofensivo. B. Deporte incapaz de causar lesiones a la columna. A. Muy bien. Veamos cuál es la correcta. El inciso B. Ahora leamos juntos. Fases de la luna La rapidez del vagón a medianoche le hizo sospechar que, por el silencio, por supuesto era el único ser que viajaba. La lectura lo abstrajo. Pero no. Iba una sola mujer. Se negó a creerlo. Era o no. Solamente que se había incendido en ella. Que se presentaba dentro de su raíz vital y la evitaba. Y que, en ese instante, se abocaba a su realidad. Esta vez se presentó a ese ser que sabía que era el mismo. Forcejearon. La luna reflejó ambas de sus fases en la verdad. Hasta entonces escondida en su vida reprimida. Por Eva. Una escritora hondureña. ¿Cuál es el tema del texto anterior? Amor a la luna. Soledad. Excelente. Soledad. ¿Qué relación nos plantea la escritora entre el contenido del cuento y el título? A. El viajero se sentía acompañado por la luna en sus diferentes fases. B. ¿El viajero y la luna se relacionan para vivir escondidos en vidas reprimidas? Excelente. El correcto es el inciso A. ¿Lo que expresa son hechos u opiniones? A. Hecho. B. Opiniones. ¿Cuál es el correcto? Opiniones. Ya que la escritora narra desde su perspectiva. Para complementar los conocimientos adquiridos con este contenido, realizaremos este pequeño ejercicio que nos pide que, después de leer y estudiar el contenido que se le presentó, usted debe contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es la lectura crítica? La lectura crítica es una forma de análisis del lenguaje que no toma el texto dado al pie de la letra, sino que implica un examen más profundo de las afirmaciones presentadas. ¿Cuál es la finalidad de la lectura crítica? La lectura crítica tiene como finalidad lograr la comprensión total del texto. Para finalizar, es importante recordar que la lectura crítica es una lectura activa e implica más que solamente comprender lo que un escritor transmite en su obra, llevando a dudar y evaluar lo que propone en el texto y formar sus propias opiniones sobre lo que el escritor está planteando. Ahora viene tu parte, las actividades de aprendizaje independiente. En esta actividad tendrás que leer el siguiente fragmento. El aula es el hogar del niño, por ello, allí debe sentirse seguro y protegido. El docente es soldado y su batalla debe garantizar esa seguridad. En su cuaderno escriba. Explique el significado de este texto. Explique cómo y a partir de qué pistas y razonamientos usted puede extraer un significado diferente al sentido literal del texto. Leámosla nuevamente. El aula es el hogar del niño, por ello, allí debe sentirse seguro y protegido. El docente es el soldado y su batalla debe garantizar esa seguridad. ¿Qué va a hacer usted en su cuaderno? Va a escribir. Explicar el significado de este texto. Explique cómo y a partir de qué pistas y razonamientos usted puede extraer un significado diferente al sentido literal del texto. Muy bien, jóvenes, gracias por haber llegado hasta el final de esta videoclase. Recuerden, jóvenes, que los queremos estudiando en casa y siempre sigan todas las medidas de bioseguridad. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 y